¡Suscríbete al canal! Los ojos de Chile se llama Así que vamos a darle y a ver de qué se trata Lo que me gusta porque está ágil Está certerón Hay mucha gente Vienen jazz, toma Presten atención, acá vamos a ver muchas cosas Porque esto está en directo, me encanta esto Fíjense el batero, cómo va el ride Y cómo maneja distintos lugares donde pegan el plato Y da distintas sonoridades Es tremendo el manejo Y siempre el hi-hat, habiendo así cerrando Como que no existe el hi-hat, como está en otro planeta Bueno, aquí tenemos no sé cuántos músicos Veo muchísimos vientos y vamos a ver Un contrabajo atrás tremendo Creo que es un saxo tenor, no estoy seguro Tremenda ejecución, no sé quién es esta chica Pero acá hay calité Pero acá hay calité buenísima hasta ahora Fíjense, esto es, digamos, superior Fíjense, digamos, lo que hizo ahí, ese arreglo No hay mucha gente capacitada a nivel mundial Para hacer este tipo de solo que está haciendo esta chica Fíjense, presta atención porque esto es una técnica Digamos, muy particular Y bueno, al estar sola ahí me parece que es ella Y acá hay crack Con trabajo haciendo un laburazo Pasamos un wiki, es bueno Sacamos un macalá, un macalá en dos años Ya sabe que es caro Los ojos de Chile, no sé si la canción es Pónganme en contexto Acá están en Frankfurt, parece En Alemania, tremendo Big Bang Radio Hay nivel, muchachos Aquí hay nivel, esto suena increíble Y no sé si los ojos de Chile Si es una canción de ella Me parece espectacular hasta ahora la composición Está buenísimo El tema de los volúmenes Presta atención en este género Que es primordial Cómo te crean climas Digamos, aquí no hay nada Es totalmente análogo, todo tocado Pero le dan mucha preponderancia a los ambientes Fíjense cómo apagan todos los instrumentos Los suben Y hay mucha gente O sea que es complejo hacer Porque tiene que estar muy ensayado Por el trabajo Digamos, uno se va con mucho volumen Y ya te cagó todo lo que habíamos trabajado Echámelo a Rodríguez Echámelo a Rodríguez Eso suena fuerte Rodríguez ¿Qué dijimos la semana? No, no, Rodríguez Me tenés podrido Y claro Habríamos practicando la semana Rodríguez A Rodríguez Casi seguro que todos los que están ahí son alemanes Frank Koons Esto es lo bueno de la gente que lee Que está ahí Ay, ¿qué tengo que hacer? Parca el dedito Parca el otro Es hermoso Eso saber es una herramienta tan grande Te van las partituras ¿Qué tengo que hacer? Tomás Es como ir leyendo Que yo diga ahora sí Colección de escenas Herramientas Y el tipo Matitinito El tiempo tal Presten atención a estos músicos Den el valor que tienen La calité que hay acá Hacer un espectáculo de este nivelazo Todo, todo microfonado Acá hay una calité Mirad la trompeta Mirad la trompeta Como está esperando el tiempo Muy bien el jazz Yo creo que Aquí Melisa será Digamos El punto primordial Siempre hay solos De distintos instrumentos Stay with my son Quiero un pianito Chico Ese piano debe salir No quiero dar la cifra Pero Una casa de uno No, llegada la tarde Querés desconectar No pensar en nada Te ponés esto Es música que no No te lleva a ningún lugar Es Para pasar el tiempo Y gozar Tremendo pianista Todos acá la descosen El batero Se está poniendo las botas mal Miren, miren ella ahí Se paró Está acomodando su partitura Llega a su parte Estos son Eventos para ir a ver en directo Esto yo Digamos Amedito que vayan Que se compren una entrada Porque gozas muchísimo Viendo Casi 30 tipos Arriba del escenario Cómo se van compaginando Cómo se miran Porque esto Una banda de rock Vos sos 4 o 5 Y te tenés que aunar Y tenés que sonar compacto Pero aquí son 30 tipos Y tiene que estar Muy ensayado todo Y es hermoso Verlo Ver un partido Cuando uno lo ve La televisión Se pierden muchísimas cosas Digamos Porque está viendo Únicamente lo que te muestra Una cámara Es un cuadradito así Y en el campo Cuando uno va a un campo de fútbol Ve muchos movimientos De un jugador Que casi no jugó No salió en la televisión Pero vos lo viste Que hizo un partidazo Aquí lo mismo Ocurre lo mismo Esto es para ir a ver ahí Ver lo que hace uno Ver cómo entra Cómo se miran Es precioso Buen sonido esto Tener programas así Que hagan esto Una radio Que tenga esta producción Me parece Primo de mundo Lo Trombona Vara Trompetas y saxo Trompetas y saxo Manija muy bien el ambiente Lo que está haciendo Solo quedó batería abajo Y piano Atrás Me escapa Esta es una bestia Mirá Kunz Como está preparado Ahí con su saxo Grande Kunz Acá hay una gran raya Al medio también Acá ha sido en Friburgo Este instrumento Es muy jodido Mirá que uno está acostumbrado También bastante Lo central Son las trompetas Casi siempre En varios Que han sido muy famosos En historia del jazz Pero el saxo También Tremendos Saxofonistas Pero Es complejo Lo que está haciendo Porque son re largas Los fraseos que hace Y tienes un pulmón humano Melisa Me encanta como maneja El ritmo corporal Como se va Acompasando los tiempos Impresionante El manejo que tiene Y bueno El tema El uso de la caña También que le da Ahí adentro Lleva una maderita Esto Que ponen adentro De lo que es El pico Del instrumento Y fíjense Como posiciona La boca Es first class Esto Como hay veces Que se demanda En alguna de las frases Que va a ser Más adentro Más afuera Es increíble Fíjense Porque hay mucho Matice Cómo le da más volumen Cómo le apaga Es increíble Bueno Esta es una bestia Jurgen Klissman En la batería contaría como solo de vaca y ya está en esta, si ve como está disfrutando de tener un equipo así atrás no sé como que están tomando el contrabajo, pero la toma es que sigue está bueno como lo siguen los otros y lo armonizan muy bueno calité, gracias gente arriba de la chica